Bastante, ¿no es cierto señorita organizadora también parte de esto? Es bueno, importante resaltar a quienes han organizado la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales la Asociación de Grupos Folclóricos Universitarios de Danza y la Federación Local Universitaria de la Gabriel Genio Moreno Muchísimas gracias por todo esto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video